Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal Pregón Verde TV. Antes de continuar con la información, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle like y compartirlo. Y recuerda, soy del verde, soy feliz. Atlético Nacional venció como local 3 goles por 2 al Atlético Bucaramanga. Los verdolagas se quedaron con los 3 puntos. Sin embargo, Dairo Moreno por poco arruina la fiesta en el Atanasio. Desde los primeros minutos, el compromiso fue bastante intenso. Fue el equipo visitante el que más buscó el arco rival. Pero Nacional se puso a defender bien. Tanto así que la figura en los 90 minutos fue el portero verdolaga Kevin Mier. Dairo Moreno fue quien abrió el marcador. Sin embargo, en línea sancionó un fuera del lugar del delantero. Y eso generó la reacción de los verdolagas que minutos después se reportaron con el primer tanto en el minuto 25. Jefferson Duque definió de cabeza tras una gran asistencia de Daniel Mantilla, con un centro al área preciso. En el minuto 32, Nacional ampliaría el marcador. Fue el mismo Mantilla el que definió. Remató con la pierna derecha desde el mismo lado del interior del área por abajo, junto al palo izquierdo del arco. Más tarde, Bucaramanga descontó gracias a un lazo de Dairo Moreno en el minuto 34. Cuando todo indicaba que el compromiso terminaría empatado dos por dos, en el minuto 76, Andrés Felipe Román remató con la pierna derecha desde el lado derecho del interior del área, a todo el ángulo derecho del arco, defendido por Chaverra. El rifle Andrade fue quien le puso el pase y así, el conjunto verdolaga se puso arriba en el marcador y se quedaron con los tres puntos. Con este resultado, el actual campeón del fútbol profesional colombiano, Atlético Nacional, ingresa parcialmente al grupo de los ocho con 12 puntos. Y bien amigos, ¿qué tal les pareció el partido que se jugó Atlético Nacional ante el Atlético Bucaramanga? Déjenme leerlos en los comentarios. Bueno amigos, hasta aquí este video. Déjanos leer en la caja de comentarios qué tal te ha parecido esta información. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo y hasta pronto.